Hola, ¿sabes lo que es llegar y besar el santo? Los discos que hicieron Diana a la primera. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este o este. Tú también tienes voto. Los grandes discos de debut en la historia. Miércoles Rock FM, El Decálogo. La noche del miércoles al jueves, a partir de las 12, El Decálogo de Mariscal, en Rock FM.